Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video. Hace unos momentos el cartero llegó y tocó así bien desesperadamente y antes de que pudiera salir aventó un paquete. Así que esperé a que se retirara por completo y vamos a ver qué es. Yo creo que es mi peluca que pedí hace poco tiempo en Wish. Creo que sí es. Tiene algo durito aquí. Y bueno, hoy es otro día y me acaban de llegar dos paquetes de la misma manera que el anterior. Así que este video se ha transformado oficialmente en mi pedido de Wish. Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video. Ok, bueno, entonces según yo es esta peluca. Aquí dice que la pedí el 24 de mayo y según esto iba a llegar el 4 de agosto y se supone que aún está en China. Entonces vamos a abrir. Ok, aquí está. Se ve bien, se ve interesante. No se ve maltratada por nada. Vienen estas bolsitas de zipper. Y vamos a abrirla. Uy. Ok, vamos a quitarle esto. Trae de estas redes para no maltratar el cabello. Ah, qué triste. No, es de la mejor. Ok, podemos ver cómo viene capas. Lo que sí, pues está bien su cráneo. Y es una buena calidad de pelo, digo. Si lo pueden ver, pues sí, se ve como cabello real. Digo, para el precio está muy bien. La voy a poner muy rústicamente porque he perdido todas mis redes para el cabello. Y no tengo aquí en la mano ninguna bolita. Y me da muchísima frajera ir por una, así que... Me gusta. Me gusta. Me gusta. Digo, a mí no me queda para nada la raya en medio de cabello. Pero la puedo usar más para acá. Y ya está de lado, ¿no? ¿No? Lo pueden ver, mi cabello natural, la peluca. Pero, y bueno, no tiene un lace front muy bueno. ¡Ay, qué sensualidad! Pero, digo, si yo fuera rubia, esto sería terrible. Porque sale mi cabello y se ve mal. Pero como mi cabello está despintado tras haber sido pintado de negro, entonces... Bueno, de castaño oscuro, no negro. El punto es que queda bien. Pero pues no tiene un muy buen lace front. Pero creo que está bien. Ahora, el problema de muchas pelucas y por lo que no me gusta comprar pelucas largas... Es porque de la parte de atrás se ve que tienes así como tres greñitas y se ve horrible. Entonces, vamos a ver ahorita. Vamos a hacerle entonces la prueba del flash. Porque lo que sucede con la mayoría de las pelucas es que cuando tomas fotos con flash... Se ve que traes peluca porque se ve muy brillosa. Y eso le pasa a los mejores. Entonces... ¡Guau! A mí me agrada bastante. Se ve como un cabello sano y buen cuidado. Digo, así se ve muy despeinado de algún lado, no sé cuál. Pero me gusta mucho. La verdad, así... Ahí sí se ve como un cabello real, la neta. No creo que se pueda planchar. O hacer chinos o algo así. No creo que soporte mucho el calor. De hecho, es sintética. Pero tiene muy buena calidad de pelo. No huele a nada. De repente... Bueno, ahorita que lo estaba pasando, creo que más pegado hacia el coco. Tiene un olor como... Ay, no sé. Tal vez un poco plástico. Pero, bueno, a mí en lo personal no es un olor que me desagrade. Para mí el olor a gasolina me da hambre. Entonces, no sé qué tan confiable sea mi opinión. Ah, el tamaño de la cabeza. Yo siento que tengo una cabeza, pues, más bien grande. Yo diría que mi cabeza es más bien grande. Pero me quedó bien. Al principio vi que tenía como la cabeza muy chiquita. Pero me quedó bien. Y bueno, hoy es otro día. Y me acaban de llegar dos paquetes de la misma manera que el anterior. Así que, este video se ha transformado oficialmente. En mi pedido de Wish. Viste, mi historia del cartero aventó el paquete a mi casa salvajemente. Pero bueno, aquí está el primero. Esta es por, como se siente, supongo que son las pestañas. Y vamos a abrirlas. Si son, ustedes las están viendo primero que yo. ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! Bueno, trae una etiqueta. Y... ¡Wow! No son muy buenas. Sí se ven un poco plásticas. Pero, debido a la forma en que está posicionado su pelillo, se ven bien de detrás. Ah, no está nada maltratado. Bueno, nada más tiene la orillita aquí un poco agullada. Pero, pues, está súper cool. Lo que me gusta de estas pestañas es algo que no había visto en... Trae cinco pares de pestañas. Es que no tiene marcada la línea de... Donde se unen todas las pestañas, acá, miren. Esta de acá abajito, no tiene todo esto negro. Sino que es cada pestaña lo que hace que se vean aún más naturales. Si se dan cuenta, se ven hermosas. Me da un buen de miedo sacar las pestañas porque siempre las arruino. Ahí ven ustedes y veo yo. ¿La rompí? Ok, bueno, un pelo, un pelo. No hace daño. Ok, podemos ver aquí. Que tiene un cabellito medio feo. Bueno, no me sé pegar las pestañas. Me gustan. Les digo que no me he enchinado mis pestañas ni nada. Entonces, por eso se ven aquí mis pestañas y luego estas. Además que están mal puestas, ¿no? Pero... Pero me gusta cómo se ven. Deben de ser las orejas de elfo. ¿Qué son estas que les digo? Lo abrí salvaje. Uy, sí son... Estas las voy a abrir muy cuidadosamente porque son para un amigo. Se sienten como el material de las fundas de celular, que es como el pelo mucho más grueso. Es flexible y no se rompe. Sí, se rompen, pues... Pobre de ti, amigo. Se supone que las pedí en tamaño pequeño. Esta es como una oreja triste. Ah, las dos son como una oreja triste. Puedes acomodar el ángulo en que quieres tu oreja. A mí me gusta una oreja triste. Ay, se caen. Entonces, se tienen que asegurar con algo. Y obviamente, para que coincida con el tono de tu piel, pues les pones maquillaje encima cuando te estés maquillando. Y no sé cómo hacer. Mira, esta se detuvo mejor. No sé por qué. Pero bueno, dejaré que las admiren un poco más. ¿De qué tamaños son en realidad? Un maltratado control del Blu-ray de Samsung. Están pegadísimos, ¿ok? O sea, no es trampito. Llegan hasta... O sea, contando este palo, llegan hasta donde terminan los botones estos. Y la oreja en sí. O sea, empezando desde aquí, ¿no? Vamos a hacerlo empezando desde estos botones de acá. Llega hasta Netflix. Yo estoy muy feliz con mis compras de Wish. Si bien las orejas y las pestañas tardaron muchísimo en llegar, pedí mi devolución y me regresaron mi dinero. Buscaré la tienda en donde pedí todo esto y se los voy a dejar en el link de descripción. Porque muchas veces se ve el mismo producto, pero tienen diferente calidad. En realidad, lo mismo me sucedió con mi playera de Why be sexy, racist or homophobic when you could just be quiet. Pues eso. Los dejo con la despedida que grabé el día anterior. Bye. A mí la verdad me gusta comprar en Wish. Hay obviamente riesgos porque vienen desde China y en aduana se los quedan un buen de tiempo. O sea, es un problemote, pero yo siento que sí funciona. Además, las devoluciones de tu dinero te las hacen sin chistar. Te repositan tu dinero en una cuenta de eBanks. Y ya de allí esa cuenta misma tú la puedes utilizar para seguir comprando. Yo en este caso la utilicé para recomprar esta peluca que en verdad quería así a morir. Y pues ya me llegó. Me llegó mucho antes de lo esperado. Ya saben todo lo que pueden hacer con un video. Si este video reseña, cosa rara les gustó, pues ya saben todo lo que pueden hacer. No se los voy a repetir. Solo sí me gustaría que mostraran su apoyo. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito. A los nuevos suscriptores, a los que ya tienen un buen tiempo aquí. Muchísimas gracias. Les mando un gran saludo. En especial a Ana Roxana Vilches López. A Ruth Vélez. Supongo que así se pronuncia. U-V-L-Z. Muchísimas gracias por suscribirse, ver mis videos y comentar. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video. Suscribirse a mis redes sociales. Bla, 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 bla. Yo soy Ana y nos vemos en un siguiente video. Adiós.